Contra el racismo de quienes gobiernan España, ahí está el presidente Rajoy abusador metiéndose en los asuntos internos de Venezuela cuando sencillamente no tiene moral para hablar de la Venezuela bolivariana A Venezuela se respeta, señor Rajoy, ¿oyó? Vaya a hablar del desastre que usted está haciendo y la tragedia en España contra el pueblo español Con mi patria no te metas, Rajoy, Venezuela se respeta, ¿oyó? Bastante paciencia le hemos tenido a gente como usted, de ultraderecha que viene ahora a apoyar a grupos responsables de la muerte de más de 40 venezolanos responsables de los ataques terroristas Viene usted a alentar desde España, desde Madrid, el terrorismo contra Venezuela Señor Rajoy, ah, cuando usted en sus narices le han quitado la vivienda a más de 700 mil españoles Métanse en esos problemas El 52% de la juventud española está sufriendo desempleo abierto, miseria El 12% de los trabajadores españoles están en la pobreza ya sin ninguna garantía Le ha quitado el derecho a la educación pública a la juventud en España El derecho a la salud pública al pueblo español El derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones de dignidad Si usted quiere aprender a gobernar, venga a gobernar y aprender por Venezuela Donde nuestros pensionados tienen derecho a una pensión digna de acuerdo al salario mínimo urbano de todo el país Donde hemos entregado 630 mil viviendas en los últimos dos años y medio Y vamos a entregar hasta 3 millones de viviendas Donde no se le quita la vivienda a ningún venezolano Como usted sí permite que se lo quiten a los españoles Ya basta, señor Rajoy, ¿oyó? Yo le he ordenado al vicepresidente político y canciller, Rafael Ramírez Revisar todas las relaciones con España Por este acto inamistoso de injerencismo Y de apoyo a los grupos de ultraderecha Que ejercen la violencia en Venezuela por parte del señor Rajoy Ya basta, ya basta Y lo digo aquí en estas montañas sagradas Donde está el espíritu intacto de nuestros pueblos indígenas Que supieron darnos a nosotros identidad, valor, coraje, fuerza, amor Por esta tierra que haré respetar, señor Rajoy, ¿oyó? Usted respeta a Venezuela Como nosotros respetamos al pueblo español Mira, déjeme decirle, compatriota que me escucha Para nosotros es sagrado la vida interna de los países Ustedes saben toda la crisis que vive el pueblo español ¿Cómo reprimen a la juventud? ¿Cómo reprimen a los pueblos que están buscando Por la vía de mejores autonomías Un mejor nivel de vida como el pueblo catalán El pueblo vasco, ¿verdad? ¿Cómo los reprimen? Y nosotros calladitos, yo nunca opino ¿Cómo voy a opinar? Yo opino de mi patria, Venezuela De los asuntos internos de Venezuela